Un saludo a todos nuestros amigos que nos visitan siempre aquí en Ecoamante B Internacional y hoy estamos aquí en Suma para Todos con el coordinador Jorge Pinto, abogado, quien nos va a comentar un poco sobre Suma para Todos, liderado por nuestro alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Un gusto poder compartir con usted, coméntenos un poco. Muchísimas gracias, buenas noches con todos. Bueno, Suma para Todos nació desde Suma, principal liderado por nuestro alcalde Mauricio Rodas. Es la intención y la idea de un grupo de compañeros que tenemos acá que queremos trabajar por nuestra sociedad, por nuestros compañeros, por nuestros amigos, porque queremos y sabemos que podemos vivir mejor. Estamos conscientes de que hace falta mucho por hacer aquí en nuestro país y es la hora de ponernos los pantalones y no ser solamente espectadores, sino ser actores del cambio. Necesitamos cambiar nuestro país y creo que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Por supuesto, y más que nada aquí en la capital, en Quito, aquí, Ecuador, que necesitamos mucho trabajo. Veo que en estas reuniones de Suma para Todos se está apoyando muchísimo. Quisiera que nos cuente un poco sobre esta sede que está aquí en el sur. ¿Cómo la gente puede venir? ¿Qué temas se están tratando? ¿Qué días son? Bueno, nosotros nos reunimos todos los días jueves, estamos ubicados en Solanda, en la avenida Ajaví y Huigra. Pueden visitarnos todos nuestros compañeros, ya sean comerciantes, ya sean de los barrios, de las parroquias, estamos trabajando por todos ustedes. Lo que queremos es simplemente brindarles una nueva oportunidad, porque sabemos y estamos conscientes, y vuelvo y repito, ese es nuestro lema, que podemos vivir mejor. Todos ustedes, como están ustedes observando, tenemos muchísimo apoyo, porque la gente se da cuenta del trabajo, se da cuenta de la honestidad, de la transparencia con la que se está trabajando. Nosotros queremos cambiar el paradigma de que para servirles tenemos que pedir dinero. Nosotros acá trabajamos con la transparencia que el señor alcalde profesa, y es trabajar por un Quito nuevo y un país mejor. Por supuesto, yo veo esta iniciativa muy bonita, porque veo que la gente puede aquí expresarse, venir de todos lados de Quito y tener la oportunidad de hablar un poco sobre las necesidades, que a veces como que no ha habido esta oportunidad, ¿le parece? Por supuesto que sí, bueno, la anterior administración, y no estoy atacando a nadie, pero es cierto que nunca había oído a las necesidades que Quito tenía. Las necesidades que son diversas, porque todos somos un grupo, que necesitamos diferentes cosas en nuestra vida, diferentes cosas en el día a día. Y la alcaldía del doctor Mauricio Rodas es de todos los colores. Aquí no tenemos excepción con nadie, pueden venir todos a acercarse de cualquier partido, porque todos vamos a trabajar por un nuevo Ecuador. Claro que sí, yo veo esto muy bonito, más que nada porque estamos enfocándonos a algo nuevo. Pero sé que usted tiene un grupo atrás. Coméntenos un poco de las personas que están apoyando esta gran iniciativa. Bueno, nosotros tenemos un gran grupo de personas que están trabajando por todos nosotros, alrededor de unos 25 coordinadores. Voy a presentarles a los coordinadores, bueno, voy a poder presentarles a todos, porque me demoraría muchísimo, pero por lo menos a las cabezas, quienes están con nosotros trabajando día a día para que les conozcan y para que se acerquen también donde ellos, porque es el momento de trabajar por ustedes. Tenemos al doctor Juanito Bedón, quien es la persona que nos ayuda con el tema jurídico-legal de la sede y nos está dando día a día las soluciones que nosotros tenemos y las opciones y los caminos que podemos realizar para cambiar este Quito y este Ecuador que todos queremos. También tenemos a Patricio Arroyo, también coordinador de la sede, la persona que siempre está aquí. Por cierto, una persona que ha demostrado con trabajo y con perseverancia que el trabajo que podemos hacer por las personas es posible, porque tiene el carácter de la sede, él es el carácter de la sede, hay que decirlo eso. También tenemos a nuestro señor secretario, Gonzalito Velasco, quien es coordinador también del grupo GLBT, quien es un grupo que también necesita ser representado en nuestro país y él está aquí para luchar por todos ustedes también. Y también déjenme presentarles a nuestras coordinadoras que se están presentando el día de hoy, que son Dianita, Marcia también, que son las coordinadoras de familia y hogar, que nos ayudan con el tema familiar dentro de la sede, algo muy importante que hace muchísima falta en nuestro país, el tema de seguir tratando de vivir en paz, en familia, que es lo que nosotros queremos como movimiento. Nuestros coordinadores barriales, aquí tenemos muchísimos de ellos, por favor yo les pido que levanten la mano porque son bastante realmente, no me sé los nombres de todos. Y comerciantes, también tenemos el coordinador de comerciantes, que es William Wenunia, que nos está acompañando el día de hoy. Esto es un equipo de trabajo, como les dije no puedo presentarles a todos porque incluso muchísima gente falta acá, somos un gran equipo de trabajo, estamos comprometidos por seguir adelante, queremos trabajar por ustedes, así que acérquense, les hacemos una invitación, queremos seguir sumando, no importa las banderas, no importa los colores, la alcaldía de los multicolores se va a transformar en algún día en el sueño que todos tenemos, que es la presidencia de los multicolores. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy mis queridos amigos, como siempre gustosos de compartir con ustedes, hoy desde Quito, Ecuador, con Luis Berresueta, corresponsal de Ecomandante B Internacional y quien les habla, Tiara Álvarez. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!